Sin ti, callado en la arena, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta piel, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, te lloro en silencio otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre cuando soñamos juntos de querernos siempre me duele Ese frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la llora, me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna, me brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre cuando soñamos juntos de querernos siempre me duele Ese frío noviembre cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la llora, me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna, me brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez